Todos Somos Uno para mí es un espacio de congregación, de compartir, de sueños, de creatividad, de hacer puentes, de expandir nuestro conocimiento, de aprender, de aprendizaje también. Creo que es saber que eso que tengo yo lo complementan muchas otras personas, lo enriquecen muchas otras personas y por eso nos unimos y ahí podemos ser todos. La Feria de las Flores sin duda es uno de los escenarios más espectaculares que tenemos en Colombia para congregar diferentes artes, artistas, escenarios distintos. Creo que Medellín se ha vuelto una capital muy importante para la cultura, no solo en nuestro país, pero es un referente para el mundo. Ya la gente conoce la palabra Medellín. Hoy dice la suele de fuego y somos títanos en la oscuridad. Y Dios a mieda no tiene miedo, deja caer con el cielo en el sistema. Música 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 Música